Sean todos bienvenidos una vez más a Caliente TV. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Señores, todos nos unimos a la fuerza de Venezuela. Ustedes saben que Venezuela ahora mismo está pasando por una situación bastante difícil en lo que es en la actualidad, ya que se encuentran con una dictadura peleando en contra de Nicolás Maduro. Pero en el día de hoy, el Ilamas Viral se une al dolor venezolano y le envía un mensaje y le envía también su apoyo presencialmente, ya que muchos artistas lo han hecho y lo siguen haciendo. Así que vamos a ver este video para que ustedes vean la realidad. ¡Usted sabe! ¡Usted sabe! ¡Usted sabe! ¡Usted sabe! ¡Es lo que estamos haciendo para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela! ¡Usted lo sabe! ¡Ustedes lo saben! ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? ¡Les pregunto! ¡Están bien armados! ¡Están bien equipados! ¡Cómo están sus botas! ¡Cómo están de municiones! ¡Por Dios! ¡Esta lucha es para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes! ¡Suelten las armas! ¡Esta lucha es para sus hijos! ¡Suelten las armas! ¡Suelten las armas! ¡Usted sabe! ¡Usted sabe! ¡Es lo que estamos haciendo para unir a Venezuela! ¡Para salvar a Venezuela! ¡Usted lo sabe! ¡Ustedes lo saben! ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? ¡Les pregunto! ¡Están bien armados! ¡Están bien equipados! ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? ¡Por Dios! ¡Esta lucha es para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes! ¡Suelten las armas!